Tiro libre para Melgar. Mira Ricky Montoya me dice... Repente, ¿no? Ahí va. Ahí tiro libre para Melgar. Es injusto que uno de los dos equipos gale ahorita ya. Centro Tomás Martínez, arriba. Pasaba el arquero, gol. 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 ¡Arequipeño! Melgar en el final. De Melgar en el final saltó Galeano. Saltó Galeano, el jugador del partido. En esa pelota complicada dentro del área de la zurda de Tomás Martínez. Y arriba con que la metió Galeano. Ya la van a revisar por ahora. Celebra Melgar. A falta de poco en el final. Galeano celebra. La van a revisar y veremos si Melgar está o no en condiciones de decir que se lleve este Clásico del Sur. Tengo la sensación que fue con el pecho.